El maestro de la banda era el que entregaba los instrumentos, entonces cuando llegó el momento se acercó a mí y entonces me había montado un clarinete, me lo puso en la boca y entonces me dijo, sopla, y al soplar un sonido chillido ahí, y él me quitó el instrumento y yo te dijo, este el fagot. Y así fue la lección. Cuando eres pequeño no acabas de encontrar, no sé que tengas locura por uno, no acabas de encontrar ese film. Conforme vas tocándolo que vas descubriendo un poco lo que te enamora o no del instrumento, entonces bueno, poco a poco es algo que va surgiendo. Sea un fagot, sea un goe, sea un violín, siempre es una prolongación de tu cuerpo. No sale por ahí algo que tú no hayas querido meter. Debe existir una simbiosis muy grande y una confianza muy grande en tu instrumento para que cuando tú tienes situaciones adversas los puedas superar, con tu entrega y con la facilidad que te dé el instrumento. Tengo una larga historia con Yamaha porque, con la orquesta, viajamos a Japón en el año 87-89 y en aquel viaje que hicimos fuimos al atelier de Yamaha en Tokio y fue donde nos dieron a probar unos prototipos de fagotes que estaban construyendo. Desde ese momento hasta día de hoy siempre he tenido un contacto y una satisfacción de poder tocar con un instrumento así porque realmente es fantástico. El Yamaha Artist Service va a ser un punto de encuentro en el que podamos dar cobertura a nuevas experiencias enfocadas un poco para los alumnos, los futuros fagotistas y que vean que no solamente es una marca, sino que es una marca con personas detrás que te están apoyando, que están pensando siempre en innovar, en hacer cosas nuevas para tu satisfacción, para que tu instrumento sea mejor, para que te sientas apoyado si necesitas cualquier arreglo o cualquier retoque, que no te sientas abandonado. El primero que intento agradar es a mí mismo y a partir de ahí intentar llegar a tocar la fiebre, las emociones de la gente que pueda escucharlo. ¿Te llena de satisfacción lo que tú crees que puede ser? La música o no te llena de satisfacción. Ese es el punto de inflexión en el que uno tiene que decidir. No. Gracias por ver el video.